hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo del canal youtube el dragón dorado creo que fue ayer cuando en el grupo de telegram que tenemos en el canal del dragón dorado que de aquí te animo a que te suscribas y que te unas a ese canal de telegram tienes el enlace abajo en la parte de comentarios un compañero nos enseñaba una colección que hay de artalla con un vehículo militar que la verdad que me gustó muchísimo de hecho que lo comenté que intentaría ir hoy a comprarlo he ido hoy a trabajar por la mañana temprano y antes de entrar a trabajar estaba ya abierto la librería que está cerca de mi trabajo y fui rabio que todos estos fascículos se suelen acabar los primeros fascículos se acaban muy rápido y efectivamente lo había de hecho he comprado el de coches militares de la segunda guerra mundial que es el que os voy a enseñar hoy que es este que está aquí ya he quitado lo que trae para enseñarlo y también he comprado un unos fascículos de star wars que también comentaré ya en otro vídeo vale y ahora también comentaré algo al final que creo que es muy muy interesante el que he comprado hoy ha sido éste como digo éste son una colección de artalla de la escala 1 43 no quito el plástico porque si quito el plástico me cargo el la fotografía es una colección que yo creo que ya he visto yo el año pasada anunciada en la web creo recordar cuesta la oferta de lanzamiento 2,99 euros de hecho me he comprado dos dos vehículos porque ahora lo veréis que es de mucha calidad son vehículos vehículos para transporte no son vehículos vendados ni mucho menos aquí veis el jeep wheelie que sí que me gusta especialmente este jeep me encanta también me gusta este este modelo de color arena y el resto pues me gustan un poco más me gustan un poco menos aquí en la parte de detrás podéis ver que el fascículo número 2 será este este coche que está viendo aquí que es un cadillac por 7,99 y luego a partir de ahí creo que sale a 14,99 las unidades aquí veis el tipo de vehículo que van saliendo son vehículos de transporte de transporte de oficiales de transporte de intendencia no son vehículos vendados que son los que me gustan fundamentalmente el jeep wheelie sí que me gusta especialmente me gustan los que están los que son mimetizados de color arena de color kaki como digo son vehículos que algunos me gustan otros no aquí veis que por lo visto por lo que estaba leyendo o conforme te suscribas te pueden dar una base para hacer un diorama te dan ese pequeño cañón los barriles los muñecos en fin un poco un poco de cara es lo que te te engancha para que te hagan la suscripción yo he comprado este primer número de hecho comprado dos unidades una que es la que os voy a enseñar ahora mismo que es este que está aquí que es lo que realmente me importa todo lo demás lo voy a tirar y esto es con lo que me quedo este es el vehículo a ver si aquí está el reflejo no no le quita detalle el problema que trae esto estos fascículos coches de alta ya es que trae unos tornillos de cabeza triangular que ya el año pasado me costó la vida el poder quitarlo no tengo yo un tornillo de un destornillador de tipo y me costó muchísimo el quitarlo al final quita con mucho con mucho trabajo pero hoy no lo he sacado de la caja lo voy a dejar en la caja luego lo quitaré más adelante y veis que el vehículo el vehículo que es un esto es impronunciable frieger cops de la luz base de francia de mayo del 40 es un vehículo de transporte de oficiales de personal de intendencia tiene un par de desventadoras aquí al fondo lo veis y ahí se veis el frontal se refleja al intento de que no se refleje aquí estáis viendo un poco la parte frontal y también la parte posterior aquí lo veis al estar en el metaglato se estropea la verdad que el artículo viene en buenas condiciones muchas veces estos fascículos estos coches o estos aquí se ve perfectamente sin ningún tipo de reflejo veis que hay un par de mateladoras arriba en lo alto yo no voy a hacer la colección completa ni mucho menos hacía muchos años que no colecciones completas de nada hice algunas en su día de hecho hice una de cartas magi que por cierto hace poco está hablando del tema de las cartas magi bueno pues una de las que fue las cartas magi estuve un año y medio comprando cartas magi ya son los más así que lo que hago es que si hay un vehículo alguna algún set que me gusta en concreto pues lo compro de hecho el año pasado compré lo de los coches clásicos de americanos que me gustaría comprar alguno más y probablemente también compre de vez en cuando pues algún algún de este tipo de de vehículos militares que están saliendo la colección no está mal no está mal por aquí se ve alguna fotografía de coche con un poquito más de detalle que os la voy a enseñar esto por aquí fijaros este es el tipo de vehículo que trae en este caso es un cadillac se podría viendo para que veáis creo que lo veis no si efectivamente aquí se ven algunos tipos más de vehículos que tiene la colección vale más o menos es para que veáis de qué está compuesta yo como digo algunos me gustan otros no me gustan y lo que voy a hacer es comprar alguno alguno puntualmente y lo voy a comprar en la en la web de altalla seguramente si no recuerdo mal altalla tiene una opción que tú puedes comprar números sueltos aquellos que te interesen y también te puedes suscribir y te lo mandan a tu casa como tú quieras yo como digo el tema de comprar ya colecciones de este tipo de tanto tamaño no pone el número exacto pero al final se van a 40 a 50 números y más y más todavía el problema es que luego no tienes dónde guardar estas colecciones fijaos lo que hay allá atrás como para guardar más colecciones y por otra parte además es un desembolso importante si hace la colección completa yo creo que es mucho más rentable el hacer hacer compras puntuales aquellas compras de aquellos vehículos que realmente te gustan y él he comprado dos concretamente de estas de este sede el sede militar porque bueno el a los que soy de mi generación los que habéis crecido los 70 y los 80 las películas de la segunda guerra mundial estaba pues completamente a la orden del día todo lo que ahora está muy maravista cualquier película tipo bélico militar en aquella época nos encantaba las películas bélico militares alemanes americanos los desembarcos los paracadistas bueno somos somos fanáticos de esa de ese tipo de películas y ese tipo de colecciones de hecho hay figuras figuras dragón por ejemplo que son figuras escala 1-6 preciosas de esa temática temática militar sobre todo de la segunda guerra mundial que es la que más nos gusta a nosotros yo soy aficionado al modelismo hace mucho que no hago maquetas pero he hecho algunas en mi vida y todas las que he hecho prácticamente han sido maquetas militares maquetas militares es más de la segunda guerra mundial y he hecho pequeños temas de la segunda guerra mundial algún día os enseñaré algunos de los que tengo por ahí y cuando he visto esta colección yo creo que es ideal ideal para montar un pequeño diorama de hecho cuando pueda sacar por fin el vehículo y le puede hacer fotografía y demás que probablemente lo cabe haciendo una opción es hacer pequeños pequeños dioramas lo ideal sería comprar alguna alguna figura de escala 1-3 escala figuras alemanas que puedan ser compatible con el coche y hacer pequeños montajes no de hecho trae alguna fotografía como la que trae aquí al fondo que de hecho puedes poner un fondo como este o parecido y montar un pequeño drama me refiero para hacer fotografía y hacerle fotografía a este kit es uno de los uno de los motivos por los que he comprado este este set en resumen yo creo que el número uno es completamente recomendable y me he comprado un par de ellos porque está muy bien igual me compro algunos suertos y si no los encuentro pues lo que haré será comprarlo probablemente a través de la web de artaya hay también una colección de star wars en tomo que os voy a presentar el próximo día vale para ver también un poco no lo abierto tengo que abrirla y lo abro siempre en directo para hacer el vídeo y también os quería comentar una cosa que vi por allí por por internet por facebook concretamente y era que comentaban que artaya francia había sacado una serie de fascículos con una serie de figuras de la colección de máster del universo y era una prueba una prueba de preventa en el caso de artaya muchas veces lo que hace que saca pequeñas colecciones pequeños pequeñas pequeños números en pequeñas unidades en sitios estratégicos para ver un poco cómo es cómo sería esa colección si fuera mayor escala y la gente lo compraba bueno pues en artaya en francia lo ha hecho ha sacado unos cuantos de números ha sacado también figuras de hecho lo he leído en el post de un compañero que ha participado en esa colección que me llamó mucho mucho la atención lo compartí de hecho mi perfil de facebook y la figura tiene buena cara en la figura que yo vi fue la figura de heman una tipo estatua no era articulada pero ahora que tenía muy muy buena pinta máster está pegando un subidón a raíz mito que bueno lleva tiempo ya que estaba en un subidón y probablemente con con la nueva película que salga en netflix más todavía que va a pegar con lo cual una colección de máster del universo podría ser muy interesante y esa igual hasta hasta la cia vale os lo digo para que estéis pendientes si encontrar algún tipo de información o sabéis algo más lo veis abajo en la parte de comentario que yo la información que vaya teniendo pues también os la voy a ir transmitiendo de acuerdo bueno pues espero que este vídeo os haya gustado ha sido un poquito más cortito y las cosas que yo vea que sean interesantes os la voy a ir comentando de acuerdo lo dicho si no está suscrito al canal te animo a que te suscribas verá pronto la imagen de dragón si le pinchas ahí acabará suscrito y por supuesto dar un like por favor para que se difunda el vídeo y más compañeros lo vayan viendo un saludo y hasta el vídeo el domingo